Nunca pensé que esto llegaría a un número tan tremendamente abrumador. Reciban por favor todos, todos sin excepción, mi más sincero y profundo agradecimiento. Y sobre todo, quiero agregar mi agradecimiento a las personas que me paran por la calle, a los que me gritan, a los que me reconocen en el auto y me saludan desde otro auto, a los que me aplaudieron en el Teatro Nacional Cervantes, a los que me aplaudieron en el Teatro Municipal de Santa Fe. Gracias, gracias al pueblo argentino. Él hizo el hecho como lapidación mediática. Sé que mucho prefiere el linchamiento mediático, pero existe una diferencia sustancial, que es la señalada por René Girard. En el linchamiento se toca materialmente a la víctima. En la lapidación no, se la persigue, arrojando piedras hasta que ésta sucumbe o se precipita el vacío. Los ejecutores son anónimos, nadie se atribuye el resultado y nadie se contamina físicamente tocando. En lo mediático evitar la contaminación física es una cortada importante, es un diosoro. La lapidación comienza o requiere un empresario moral, en el sentido de Gronislav Malinowski. Es decir, alguien que llama la atención sobre un hecho invita a arrojar las piedras. Pero las motivaciones del empresario moral no necesariamente son las mismas de quienes se van sumando a la tarea lapidaria. La generalización de estos hechos puede llevar a la opinión, la impresión de que en la política, en la función pública, en todos los partidos, nadie está limpio. Que todos son sucios, oficialistas, opositores, todos, todos sucios. Que todos se mueven por intereses bastardos. Que no hay ideal en la educación de servicio. Y esto, esto es la antipolítica. Y la antipolítica es el prólogo de la aventura de cualquier extrasistema, de cualquier pirata extrasistema o el prólogo de cualquier dictadura. Siempre con alto costo para los pueblos.